La empresa Seguritech de Ariel Piquer ha sido la consentida del gobierno de Miguel Márquez. No solo fueron beneficiados con los más de 3 mil millones de pesos del ineficaz programa de seguridad Escudo. Otra empresa en la que mantiene intereses adquirió 80 hectáreas dentro de Guanajuato, Puerto Interior, a un precio de ganga. Se trata de... Sky Plus. Que tiene al mismo apoderado de Seguritech, Gerardo Solano Melgarejo. La venta se autorizó pese a que ni siquiera estaba constituida al momento de la operación. También benefició a la empresa con la construcción de infraestructura a costa del erario. Y automáticamente aumentó la plusvalía. Un testigo que solicitó el anonimato confirmó la presencia en las negociaciones del empresario irapuatense y compadre del gobernador, Rafael Barba Vargas. Ahora los dueños de Seguritech se preparan para vender naves industriales a través de Sky Plus a precios muy por encima de los que ellos pagaron. Se trata de una inversión que ha sido anunciada por Márquez como uno de sus mayores logros en la recta final de su gobierno. Espléndido negocio cuando se tiene un amigo gobernador. La investigación que le presentamos el día de hoy, que llevó una duración de varios meses para conseguir comprobar lo que se sospecha y se comenta en diversos círculos empresariales de Guanajuato. Detrás de este novedoso parque aeroespacial que el gobernador Márquez ha encargado de ponderar mucho, por lo menos en sus dos últimos informes de gobierno y en diversas ocasiones, está la empresa Seguritech, empresa especializada en el tema de la seguridad que creció notablemente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, originaria además del Distrito Federal, pero con sus primeros negocios en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador. Bueno, ahora Seguritech también incursiona en el tema de logística de parques industriales vinculados al negocio aeroespacial. Está conmigo Carmen Martínez, quien llevó a cabo la batuta de este trabajo de investigación y que poco a poco fue lográndose obtener los datos para vincular ambas empresas y dejar en claro que hay aquí una gran simulación, que el gobierno del Estado se prestó a una operación donde lo que se trató en un inicio fue de ocultar la presencia de Seguritech y de su presidente Ariel Piquer en un nuevo negocio con el gobierno del Estado de Guanajuato a través de Guanajuato, Puerto Interior, una desconcentrada del gobierno estatal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Hernando? Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes también a ustedes. Y pues bueno, como lo mencionas, es una investigación que llevó varios meses en colaboración con el equipo de Zona Franca, también algunas colaboraciones en Ciudad de México y bueno, pues afortunadamente logramos dar con estos vínculos que pues en principio parecían inexistentes entre la empresa Seguritech encabezada por Ariel Piquer y Sky Plus, que es este complejo aéreo espacial que están vendiendo como una manera de inyectarle un beneficio económico al Estado de Guanajuato a través de algunas cuestiones que ya vimos que quedan poco esclarecidas, como el beneficio de vender terrenos y que son terrenos con uso industrial en un precio bastante más bajo de lo que se están vendiendo otros terrenos en aquella misma época o que se vendieron terrenos en aquella misma época e incluso pues aprobar la venta de estos terrenos a una empresa que ni siquiera estaba constituida en ese momento y que además carecía de toda la experiencia. Ese es el primer dato importante que encontraste. Así es. Cuando encontraste que un acta de asamblea de Puerto Interior determinaba vender en una fecha en la que la empresa no existía legalmente y estaba por constituir, si nos platicas un poco de eso. Sí, así es. Bueno, en primer lugar conseguir la información fue bastante complicado porque solicitamos las actas a Guanajuato a Puerto Interior, las actas de las fechas que se reúnen en consejo para verificar desde cuándo estaban planeando ellos hacer algo en este predio con Sky Plus. Todas las actas tenían tachoneadas, todos los datos reservados, pero finalmente logramos el acta de compra-venta entre Guanajuato a Puerto Interior y la empresa Sky Plus, que bueno, este acta de compra-venta ya se da en diciembre de 2014, pero dentro del contenido del acta nos dimos cuenta que ahí señalaba que durante la sesión del Consejo del 5 de junio de 2013, el Consejo de Guanajuato a Puerto Interior avalado por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, es decir, con el aval del gobierno del Estado, en aquel entonces esta dependencia la encabezaba Héctor López Santillana, actual alcalde de León, determinaron o permitieron que el Consejo de Guanajuato a Puerto Interior vendiera, ellos habían planteado en ese momento 40 hectáreas a la empresa Sky Plus y después revisando las actas constitutivas de la empresa Sky Plus nos dimos cuenta que la empresa se constituye hasta finales de julio de 2013, es decir, era una empresa inexistente en aquel momento. Dos meses de diferencia. Ajá, sí, un mes 25 días. Yo me imagino que si alguien llega y te dice, te quiero comprar un terreno, lo primero que le pides es su acta constitutiva, ¿no? Claro, sí, claro. Y si no tienes acta constitutiva en ese momento, ¿cómo lo haces? O sea, ¿por qué adelantarse de esta manera? O sea, esto en términos de transparencia deja mucho que desear. Sí, totalmente, porque pues era una empresa que estaba inexistente y que además no tenía ninguna experiencia previa en el ramo de la aeronáutica. Entonces también esto genera muchas dudas considerando que, bueno, un complejo tan importante como Guanajuato-Puerto Interior, el gobierno del estado de Guanajuato, están determinando venderle una cantidad de terreno pues bastante amplia y con un uso comercial importante a una empresa que no tiene o que no comprueba. Aparecen ahí dos socios, Carmen, que ninguno de ellos es el picker, bueno, por supuesto, aparecen dos personas que no hemos logrado determinar bien o bien si son empleados o no, pero suenan a prestanombres, huelen a prestanombres, ¿no? Sí, son Ismael Flores y Lorena Mendoza, son los que aparecen como los dueños o los titulares de la constitución de la empresa. Ismael Flores tiene el mayor porcentaje, Lorena un porcentaje muy pequeño. Y bueno, también otro dato que pudimos comprobar en Ciudad de México fue el domicilio fiscal. Ellos dan un domicilio fiscal en fábrica de armas número 5 Interior 2 en Coajimalpa, Estado de México. Y cuando nosotros fuimos hasta aquí al domicilio para verificar o intentar hablar pues con Skype Plus, en el domicilio fiscal no hay más que... Hay una tienda de cosméticos y bueno, preguntamos con los empleados ahí de la tienda de cosméticos, con los vigilantes y nadie ubica ni a Ismael ni a Lorena, entonces... Que es el mismo domicilio desde donde Gerardo Solano Melgarejo, un personaje muy interesante, realiza todos sus trámites de registros industriales, de permisos, ¿no? Sí, y luego aparece este personaje del que hablas que es importante, que fue cuando empezamos a ver la conexión con Seguritech y con Ariel, que es Gerardo Solano Melgarejo. Él es, prácticamente tiene todos los poderes que el socio mayoritario, o sea, él tiene el control total de la empresa aunque no aporta con capital, pero bueno, pues es una figura muy importante en Skype Plus y él tiene una relación directa también como apoderado legal según consta en actas del INPI y que también de las que tenemos copias y están ahí en la nota, de Seguritech, que la empresa de la cual es propietario Ariel y que ha sido beneficiada pues con contratos millonarios no solamente aquí del gobierno de Guanajuato, sino en 22 entidades y que ha estado inmiscuida pues en esta controversia de que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto pues han obtenido contratos, asignaciones directas por montos millonarios. Y bueno, esta historia corporativa se afianzó más cuando encontramos que surge una empresa el año pasado en Estados Unidos que se llama Skybridge Arizona para desarrollar un parque de logística aledaño a un aeropuerto en Phoenix, que es el aeropuerto La Mesa, Phoenix La Mesa y entonces encuentras que el propietario de esta empresa es Ariel Picker, Ariel Sepp-Picker Schatz, dueño de Seguritech y esta empresa a su vez es propiedad de Skype Plus, Skype Plus registra todas sus marcas y todos sus movimientos en el INPI. Sí, y por ejemplo, comparten también la misma figura del director, el CEO de Skype Plus que aquí es Carlos Puente, que sería como el director de este complejo aeronáutico que también a la vez es parte importante de Skybridge. Entonces, bueno, ahí vemos el nexo, Gerardo Soleno Melgarejo aparece también y vemos directamente, y esto se confirma en una visita que hace Ariel durante el mes de marzo de este año aquí al estado de Guanajuato para anunciar la coordinación que habrá entre Sky Plus y Skybridge en Arizona, que esto también es un argumento que está utilizando el gobierno del estado para señalar o para confirmar la experiencia que tiene Sky Plus. Toda ella posterior a la venta del terreno, toda la experiencia la adquirieron posteriormente a la venta del terreno en el 2014. Bueno, pero centrémonos en un tema importante porque implica pues un trafique con un bien público de Guanajuato, que es el terreno de Guanajuato, Puerto Interior, una franja de 80 hectáreas situada entre una vía de tren y el aeropuerto internacional de Guanajuato. Es una localización privilegiada, ser vecino de un aeropuerto, que no es un aeropuerto, una expansión, no es cualquier cosa. Guanajuato, Puerto Interior es propiedad de esta franja y en esos documentos que ya citaste deciden venderle a Sky Plus, empresa aún no constituida, dos meses después se constituyó, a un precio que se pacta desde ese momento. Sí, desde ese momento en junio de 2013 se pactó el precio de 156 pesos por metro cuadrado, un precio bastante bajo si se compara con otras transacciones que se hicieron en aquel momento y donde pudimos percatar también en una investigación que hizo Zona Franca, cómo los terrenos se llegan a vender hasta en 44 dólares por metro cuadrado. Hay una diferencia de 422 pesos si tomamos en cuenta el tipo de cambio de aquel entonces. Sí, 422, a lo mejor la fluctuación puede ser un poco más. Para situarnos un poco, estamos hablando de una investigación que realizó Javier Bravo aquí en Zona Franca con un predio de 50 hectáreas localizado al norte de Puerto Interior, un rancho propiedad de la familia Valdovinos de Sillao, donde hay incluso algunos políticos panistas como Gerardo Valdovinos, que al permitírsele, dársele el privilegio de tener una conexión directa con toda la infraestructura de Puerto Interior, sin ser parte de él, siendo una propiedad privada, ellos lograron vender en las mismas fechas, digamos en 2014, esto fue diciembre de 2014, lograron vender 25 hectáreas al precio de 44 dólares el metro cuadrado. Estamos hablando de que la diferencia es brutal, estamos hablando del mismo predio, de la misma zona, de la misma época. Y de la misma falta de conexión entre Guanajuato-Porte Interior y los predios que se le vendieron a, bueno, que eran propiedad de Valdovinos y que después también una parte los tiene Barreiro, y los predios que se venden a Sky Plus, con la diferencia también muy notable de que en el caso de Sky Plus, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de la República, determina ser una obra de conexión con los terrenos de Sky Plus, mientras que en el caso de Barreiro y Valdovinos no hubo conexión, ellos tuvieron que hacer todos los servicios. Probablemente no un puente porque estaban a nivel, pero sí mucha obra de infraestructura a su costo, pagando terrenos caros. Bueno, este terreno de 80 hectáreas, además de recibir el puente que tú dices, también buscamos que nos explicaran por qué, por qué se tomó esta decisión. No hemos tenido acceso a las actas, las actas son material que cuidan de una forma total. Incluso cuando hemos logrado tener algún acta, está completamente tachada, porque dicen que son operaciones comerciales que pondrían en riesgo a las empresas. Y entonces buscaste a Héctor López Santillana, que en ese momento es presidente del Consejo del Puerto Interior, para que nos platicara por qué esta decisión. Sí, bueno, lo que nos llamó la atención en un principio, y que era uno de los puntos principales en ese punto de la investigación, era el asunto de por qué decidir vender a una empresa que no estaba constituida y comprobar si tenía experiencia o no. Héctor López Santillana lo que señala en la entrevista que hicimos es que Sky Plus tenía experiencia en el ramo aeroespacial. Cuando buscas alguna prueba de que existiera previamente la empresa, pues ni siquiera estaba constituida. Los objetivos incluso del acta constituyente de la empresa no giran en torno a la era aeroespacial. No tenían un solo parque en el país. No, ningún solo parque, ni la experiencia de Ismael y de Lorena. Es una mentira flagrante. Totalmente, así es. Tuvieron que asumir una decisión, no sé, tomaba por quién, si por Márquez o por Consejo. Bueno, pero era vital conocer la opinión de Luis Quiroz, actualmente director de Guanajuato Puerto Interior, a quien no le toca hacer las negociaciones iniciales, pero le toca concretar la compra de diciembre de 2014. Ya estaba él ahí, anteriormente era Rafael Torres, el director de Guanajuato Puerto Interior. Y finalmente hoy, después de dos semanas de buscarlo, lograste hablar con Luis Quiroz. Ya estaba publicado el reportaje. Nos hubiera gustado mucho que su opinión fuera incluida en el mismo. No fue posible por la agenda de Luis Quiroz. En estas dos semanas no nos dio un espacio para hablar con él. Me decías que incluso su jefe de comunicación, su vocero, te bloqueó del WhatsApp. Ya me bloqueó del WhatsApp, de tanta lata que le dabas. De tanta asistencia que le diste, Carlos Razo. Bueno, mi modo. Es su charla para atendernos, ¿no? Si no, ¿para qué tienes a un vocero y a un jefe de prensa si no es para atender a los medios? Bueno, y me di cuenta que ya estaba bloqueado. Pero hoy encuentras a Luis Quiroz en un evento. Vamos a escuchar la entrevista que te dio. Es una entrevista de cuatro minutos. Creo que es importante escucharla completa. Nada más te diría, ¿qué resumes así como lo esencial en dos o tres frases de lo que te explica Luis Quiroz? Pues explica, y eso me parece muy destacable, que estuvieron ofreciendo esos predios a otras empresas y nadie lo quiso. Entonces, prácticamente las tuvieron que rematar a Sky Plus. Esa es la explicación que da para señalar la diferencia de precios en los terrenos, ¿no? Y la otra que se me hace también interesante es que señala que sí tienen experiencia previa. Cuando se le pregunta cuál es la experiencia previa, pues tampoco tiene un argumento sólido para poder mantener esa declaración. Bueno, vamos a escuchar Luis Quiroz. Hoy por la mañana nos dio ya publicada la nota, le dio esta entrevista a Carmen Martínez. ¿Por qué esta diferencia en el precio y en el costo que se estuvo vendiendo a los terrenos? A ver, miren, yo creo que hay que ver las cosas en su momento. Ese era un terreno prácticamente que quedó ahogado por las vías del tren y por la limitación del aeropuerto. Prácticamente ese terreno se consideraba ya aquí en Puerto como un terreno perdido. En ocasiones hubo la intención de ver con varias empresas que se interesaran precisamente en desarrollar ese común parque más de lo que teníamos aquí en Puerto Interior y nadie prácticamente se vio interesado. Se habló con esta empresa en la que estamos hablando ahorita de Sky Plus y ellos en cierta forma se interesaron, pero prácticamente con un acuerdo de colaboración entre ambas partes. La primera fue desarrollar lo que es la industria aeronáutica, importante para Guanajuato, porque después de la industria automotriz, con todas las especificaciones que se tienen ya de trabajo con esta industria, pues es posible trabajar con la industria aeronáutica. Situación que en Guanajuato no había ninguna expertisa a este tema. Con respecto a eso, se hizo una justificación del valor del terreno y fue de 157 pesos y en ese valor fue el que se vendió. Pero finalmente, después Puerto Interior, pues se propone o da el recurso para este puente, ¿no? Bueno, es esa parte, es un acuerdo en donde si ustedes observan el tema acá de los parques industriales que tenemos, los cuatro Santa Fe, se van a dar cuenta que no son las especificaciones que tenemos en las avenidas principales. Entonces, el acuerdo fue de que para poder tener un parque con altas especificaciones, se tenía que hacer la inversión como la que tiene Puerto Interior, no como la de los parques industriales. Si ustedes pueden ver allá, son instalaciones en asfalto, son instalaciones aéreas y acá todo tenía que ser a través de concreto y tenía que ser a través de lo que son las instalaciones subterráneas, que eso es mucho más costoso para un parque industrial. Entonces, esos fueron los acuerdos de mutua colaboración. Director, también se da este acuerdo para vender los terrenos aun cuando el proceso no estaba formalmente constituida. ¿Qué diálogo previo se tuvo con el acuerdo? Bueno, mira, la forma en como se hace la parte, podríamos decir, fiscal, es una situación que le corresponde a las empresas. Para nosotros el hecho es el expertise que había detrás de la empresa que sí tenía todos los soportes en el tema aeronáutico, que tenían ya, bueno, tienen la propia empresa una serie de inversiones en el tema de helicópteros y en el tema que nosotros hemos inclusive trabajado con ellos en la fabricación de drones. Entonces, en eso hemos estado trabajando y yo creo que va por buen camino la promoción. Ya ahorita ellos terminaron todo lo que es la hora bajo las especificaciones que ahorita yo les comentaba y ya están inclusive ellos iniciando para ahora septiembre las primeras naves para efecto de poder tener ya el atractivo de poder hacer la promoción. ¿Ustedes conocen de esta relación que hay entre Sky Plus, SkyWay y Ariel? Sí, o sea, bueno, la parte esta reciente de Arizona, pues ustedes podrán ver si no existía una expertise si los propios Estados Unidos hacen acuerdos con ellos, ¿no? Entonces, eso yo creo que garantiza que la empresa tiene su cierta expertise en la promoción de lo que es el tema aeronáutico. Entonces, ¿no hubo alguna intención de beneficiar directamente a algunos empresarios? No, mira, yo creo que el gobierno, como lo hemos visto y lo que estamos viendo ahorita, ahí está la infraestructura que se ha hecho, la transformación de Guanajuato es lo que habla. No hay aquí componentes de ninguna especie. Lo que se trata es que hay que entender que la visión de gobierno trasciende los sexenios, ¿no? Tienen que ser visiones de largo plazo. Y para poder hacer esto, pues hay que hacer en cierta forma, aliarse con aquellas personas con las que puede uno colaborar. Yo creo que, la verdad, sinceramente, se le están viendo cosas ahí que no son las adecuadas. Bueno, no constó lo de Seguritech que lo preguntaste. Mira, hay una confusión fundamental. Sky Plus es un parque industrial. O sea, lo pudo haber desarrollado cualquier empresa desarrolladora de parques industriales. Tuviese o no tuviese experiencia aeronáutica. Porque no van a construir naves. Así es. Van a vender... Naves industriales. Digo, van a vender naves industriales a quienes construyan maquinaria o lo que sea relacionado con la aviación. Esa es la idea. Cuando dice que hacen helicópteros y drones, no sé a qué se refiere. No sé si se refiere a que Sky Plus hace helicópteros y drones. Bueno, la empresa constituida en 2013 es una empresa inmobiliaria que, por cierto, muchas de sus objetos sociales, incluidos en su acta constitutiva que tenemos, están relacionados con el tema de la seguridad. Seguridad, totalmente. Seguridad, un poco por la relación con Seguritech. Entonces, bueno, pues sí, creo que Luis Quiroz sale al paso de la entrevista, dando algunas justificaciones. Pero sigue sin estar claro el tema. Sí, no lo pude aterrizar muy bien. Después yo me acerqué a preguntarle otras cuestiones que también ahí me quedaron un poco claras. Ya, después sí, pues tampoco puede ser capaz de afianzar o señalar cuál es la experiencia de la empresa, cuáles son los vínculos. Entonces, bueno, quedan muchas interrogantes. Bueno, y una entidad pública como es Bueno Jato Puerto Interior, a un proceso de remate de un terreno y de invitación a varios inversionistas, tendría que tenerlo documentado. Digo, vamos a preguntarlos por los mecanismos de transparencia, cómo se llevó a cabo este proceso de remate, cómo se llevó a cabo la justipreciación o el avalúo, que es la otra forma de definirlo, para llegar al precio de 156 pesos por metro cuadrado. Bueno, imagino que lo tendrá documentado y que no son procesos que deban por su naturaleza ser reservados, más cuando ya esto se hizo público. Carmen, pues bueno, creo que seguirá el tema abundando en los próximos días en información. Sí, pues vamos a estar al pendiente también de ver otras cuestiones, de ver con el gobernador Miguel Márquez, que finalmente fue quien tomó esta determinación de hacer el anuncio del parque industrial. Revisar también si podemos platicar con Carlos Puente. Vamos a seguir investigando el tema. Muy bien. Carlos Puente, que no sabemos si tiene opciones aquí en México o en Arizona. No, creo que está en, sí, pues en Ciudad de México supongo, en Arizona. Va a ser complicado dar con él pronto, pero va a intentar. Algún teléfono. Sí. Y para ver esto de que construyen helicópteros y drones. Correcto. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Y bueno, muy buen trabajo de investigación. Gracias. Este que tú lideraste, ya está ahí en la página de Zona Franca, donde se puede ver con documentos también lo que le estamos presentando aquí el día de hoy. Yo hago una pausa, regreso en un momento. Gracias.